Os presentamos un nuevo tutorial de Cloudea.com en el cual tratamos el nuevo software de copias de seguridad de Synology Active Backup, un sistema de copias de seguridad para ordenadores Windows o Linux sin necesidad de instalar ningún software agente en el ordenador. Bienvenidos a este nuevo tutorial de Cloudea.com en el cual vamos a tratar esta nueva aplicación Active Backup y vamos a pasar directamente a ver lo que necesitamos para trabajar con este sistema de copias de seguridad en Synology. Como veis ya tenemos iniciado nuestro Synology, hemos entrado en el sistema de administración y vamos a ver primero cuál es la aplicación. Abrimos Active Backup que comentaros que esta aplicación está en beta y lo que vamos a realizar es una primera prueba y un primer tutorial para que tengáis la información lo más actualizada posible antes que nadie. Bueno, como veis ya hemos estado trabajando con esta aplicación. Antes de mostrarosla, el Synology Active Backup, aquí lo que nos muestra es un pequeño resumen de lo que es la aplicación y de lo que son los trabajos de copias de seguridad que como veis tenemos tres creados. Aquí tenemos los sistemas de copias de seguridad de Windows y el menú de copias de seguridad de Linux. En este caso como veis hemos realizado una copia de seguridad incluso de otro servidor NAS de otra marca y aquí tenemos el centro de registros. Para realizar una copia de seguridad con Synology Active Backup lo primero que vamos a tener que hacer es ir a nuestro centro de paquetes y como es una versión beta vamos a tener que ir a configuración y lo que vamos a tener que activar es que si queremos que se podamos instalar las versiones beta. Hacemos clic en ok y ya nos saldría dentro del menú la aplicación Active Backup lista para instalar. Nosotros ya la tenemos instalada y lo que vamos a hacer es crear una copia de seguridad de este mismo ordenador que estamos utilizando. Para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos saber la dirección IP del servidor, la dirección IP del ordenador, el nombre de usuario y la contraseña. Para ello vamos a abrir aquí los detalles de nuestra conexión de red que por supuesto sabréis realizarlo de forma muy sencilla y vemos que la dirección IP termina en 41. Vamos a crear un nuevo trabajo de copia de seguridad de Windows en este caso y como veis tenemos tres formatos de copia de seguridad. Con varias versiones es un sistema de copias de seguridad con versionado de archivos, luego tenemos otro sistema que es reflejo, que es una copia exacta de la carpeta de origen en el destino y luego tenemos una copia de seguridad incremental que lo que realiza es simplemente va añadiendo los nuevos archivos a nuestra copia de seguridad sin borrar ninguno. Nosotros vamos a hacer una copia con varias versiones, hacemos clic en siguiente y vamos a poner la dirección IP de nuestro ordenador Windows o servidor Windows. En este caso 172.17.4 y vamos a asegurarnos .41. La cuenta sería este nombre y la contraseña. Al dar a siguiente tendremos un acceso a la información de nuestro ordenador. Como veis ya tenemos aquí todas las carpetas y lo que vamos a hacer es acceder a una de las carpetas que queramos hacer la copia de seguridad, por ejemplo aquí dentro de esta carpeta mismo, seleccionamos y hacemos clic en siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a la carpeta, la ruta local, seleccionamos la carpeta donde queremos que se guarde lo que es la copia de seguridad, vamos a seleccionar NetBackup y vamos a habilitar una programación para que se realice todos los días laborables a las 18.00. Hacemos clic en siguiente y como podéis ver, esto es una cosa que teníamos que ver en momento principal, es que esta carpeta de NetBackup ya la estamos utilizando y lo que vamos a tener que hacer es siempre poner nuestra copia de seguridad en una subcarpeta. Para ello creamos una nueva carpeta y hacemos clic en OK. Ahora sí que podemos seleccionarla y como veréis no va a dar error. Ya tenemos aquí la configuración del versionado de datos y lo que vamos a hacer es ponerle simplemente 20 versiones y vamos a poner, como siempre aconsejamos, Smart Recycle. Este sistema de Smart Recycle nos permite tener mayor cantidad de versiones de la copia de seguridad pero de una forma más inteligente ya que va a borrar las versiones antiguas y menos importantes. Hacemos clic en siguiente, aquí tenemos ya el resumen de toda la copia de seguridad y hacemos clic en aplicar. Hacemos clic en sí y comenzaría con la copia de seguridad versionada de nuestro ordenador Windows. Como habéis visto es algo muy sencillo y que podríamos replicar en cualquiera de nuestras instalaciones con servidores NAS Synology que contengan ordenadores Windows o Linux. Una vez realizado esto, cuando terminen las copias de seguridad que se están realizando en este momento pasará a realizarse nuestra copia de seguridad que acabamos de crear. Espero que os haya gustado este nuevo tutorial sobre copias de seguridad con Synology. Nos vemos en próximos vídeos en nuestro canal de YouTube al cual podéis suscribiros y por supuesto visitad nuestra tienda online en cloudea.com